Ah, cucarachita, con que aquí estabas ¿En qué estás pensando? Solo estoy viendo la fogata y pensaba que otra vez se acabó el año ¿Qué rápido pasa el tiempo? Oye, ¿cómo haces para moverte así? Yo estoy todo piezo Bueno, olvídalo, es cierto ¿Qué rápido pasa el tiempo? ¿Te acordarás de cuál fue el primer video del año? Por supuesto, como no me voy a acordar Fue en ese hospital guiado Y me acuerdo bien porque tú estabas llegando Soy la doctora cucaracha Estamos acá listos para entenderte Gracias por elegir Mable Estoy esperamos disfrutando Quítese calva Por fin alguien que me atienda Ya no aguanto esta tos ¿Quiere que le atienda a tos si no? Tengo una tos desde hace 15 segundos ¿Me pueden atender? Sí, claro, ven, vamos a verte los huesos Acá Bueno, señor Vamos a examinarlo, a ver ¿Cuánta fiebre tiene? Esto está ardiendo, va a explotar, va a explotar Déjame llenarlo de agua Pero solo tengo tos, segura que sabes lo que haces Dice acá que le falta una costilla y un riñón Y este es un hueso para perros, creo ¿Usted es un perro? Al menos mi mano parece sana ¿Usted desde cuándo tiene manos? Y sus manos son unos legos ¿Y los pies? Pero si solo tengo tos Está muy mal, señor A ver, déjeme examinar sus ojos ¿Abra la boca? Sí, ahhh Mi boca es una raya Que eso no es para el oído Pienso En fin, cuéntame ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo de qué? Llevo diciendo desde hace rato que tengo tos ¿Has tenido fiebre? No, solo tos Acuéstese ahí en la cama Vamos a sacarle sangre No estoy fregando ¿Acaso no te gustan las inyecciones o qué? Ni que fuera Roxy En la cabeza Oye, no Ok, los exámenes estarán Esperen un momento Ay no, una muerta Ojalá vengan y la salven Ya bueno, ya están los exámenes Solo tardó dos segundos Señor, aquí dice que usted tiene ¿Y ese? Fuera de acá, oye Estoy atendiendo a un paciente Adiós Ya, gracias Bueno, usted ¿Y mis resultados? Dice Señor, usted tiene 80 años Y tiene que usar muletas Pero si ya no quiere usar muletas Entonces vamos a tener que operarlo Sí, mejor eso Esta cosa no es para mí Ya ves, tiene que operarse Usted decide Vamos a pura que esperas El tosido Necesito que te sientes en la cama Con cuidado Pero así nunca lo vamos a poder operar Por favor, siéntese Ya Entonces quiere que lo opere O va a seguir así con el hueso roto Seguros que no era solo una tos Bueno, opérenme Ya, sientes acá Vamos a llevarlo a la zona de operaciones ¿Estás segura que eres doctora? A ver, vamos a meterlo acá Tiene que ponerse esa bata Pero espera que no me dejas ponérmela Ahora tiene que sentarte Siéntate A ver, abre bien los ojos Ahora abre la boca Otra vez Tengo miedo Ya, siéntate No te preocupes Yo tengo mi diploma Cucaracha Así que yo sé lo que hago Tengo que aplicarte esto Para que te vuelvas a dormir No te voy a envenenar Eso es lo que hago Ahora tienes que quedarte dormido ¿Qué haces? Tenía sed No te muevas No te muevas Porque te voy a este Te voy a disparar Si te mueves No sabías atender ¿Sabes? Me gustó cuando jugamos En la prisión de barrio El barrigón Si, me acuerdo que ni pudimos escapar ¿Y ahora? Vámonos Let's go Espera Con permiso No, hombre Ni con un manazo Vamos Tocino Vamos Tocino Pro, pro, pro De nuevo, de nuevo ¿Qué haces ahí? Quítate, bro Hoy no seas mala ¿Pero qué haces ahí? Bueno, vamos Tocino ¿Acaso te has cambiado de ropa hoy? ¿Acaso notas algo diferente en mí? Sí, creo que te ha crecido más el cabello Ah, ya Mejor sigamos Vamos, vamos Y para los que no saben Esta es la parte 2 de Barrizovi Es como la segunda parte Porque ya he jugado esto anteriormente ¿Y estamos en prisión por culpa de la cucaracha? Ya sabes las antenas, gente ¿Pero qué lore tan barato? Oh, mira Ahí está el panzón Se parece a ti ¿No será tu papá? ¿A qué te pasa, estúpido? Ay, ya me vio el gorro Vámonos Corre, Tocino Corre Lo voy a alegrebutar Vámonos, vámonos ¿Dónde compraste esa cosa? El poli se quedó atorado Bueno, ¿por dónde es? Ahí, abre Acá Mira, acá un hueco Yo cabe esto Ven, ven Tenemos que cavar un hueco Vamos, 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 vamos Esto es nuevo Eres lenta Ya, güey Siempre dices lo mismo Además, te ves horrible ¿Acaso no te has visto en un espejo? Sigamos escapando nomás Cuidado con el panzón El panzón está rondo Cuidado, quítate de ahí ¿Qué? ¿Qué? Hoy estoy toda doblada Ayuda ¿Qué tramposa? Eso es puro pay to win ¿Cuál pay to win? Easy peasy Bueno, ya me arreglé Ya no estoy bugeada Ya no estoy bugeada, mi gente Qué bendición Es otro panzón ¿Pero qué se ha puesto la cabeza? Se ha puesto la olla de tu abuela Ven, debes activar esto Este juego está fácil Ahorita lo vamos a jugar en modo difícil También es fácil Ya, güey, ya Ya se sabe ya ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde sacas láser Si no tienes ni ojos? Verdad, ¿no? Tú tampoco tienes ojos Con mis ojos no te metas ¿Por qué no traducen bien los juegos? Ah, verdad ¿Por qué responsabilidad? Ya, vámonos, ya Te voy a dejar tocino Quédate ahí Ya, tocino Oh, conseguí un nuevo tocino Pero este está bien pálido No me toques La diferencia es que este no es sonso, güey No me mires, que me sonrojo ¿Por qué siempre hay esto en todos los hobbies? Ya, qué importa Ya, vámonos, ya El que se cae es cucaracha Hasta el final Mira, mira, vámonos No, ayuda Espérame, tocino Gigi Erupto Erupto pa' ti Salgamos que me quiero alargar Me imagino que es por acá Tocino, no te tires Pero Tocino, no te tires, güey Oye, ¿qué tanto cocinas tu malvavisco? Si no te lo vas a comer Silencio Es que todavía sigue crudo Y bueno Otro momento que me gustó bastante Fue cuando jugamos Simón, dice Yo soy la policía cucaracha Y el tocino es mi clavo Más respeto, soy policía Tenemos acá a los prisioneros Esto es un Simón, dice Nosotros somos los policías Y ellos nos tienen que hacer caso Pero solo cuando digamos Simón ¿Por qué me dibujaron tan chiquito? A ver Hola chicos, saluden Hola Hola Todos ellos son los prisioneros ¿Están listos? No Creo que sí Simón dice que se pongan el gaje de prisionero No me lo puse Ordenales que no se muevan Simón dice que no se muevan Simón dice que se paren en la línea blanca Y se quedan inmóvil Les disparo si no me decen Bueno El primer juego Ay ¿Cómo me despego? El primer juego va a ser La cuerda floja La cuerda Floja Porque No sé chistes Vamos Les voy a explicar las reglas Simón dice que cuando los llamemos Pasen la cuerda uno por uno Y si se cae ya saben que pasa No Simón dice que Mickey Mouse se mueve Mucha suerte Ya veremos Preparan las balas Pasa, pasa sin miedo Ay, ay Se me escaparon las balas A ver la que sigue No lo sé Buena suerte Denle buena suerte a su compañera A la suerte Siguiente Grito de guerra ¿Qué es eso? Vamos Tú puedes No No me mates Ok El calvo A la suerte bro Cuidado con los viejos Solo ten fe Vamos Tú puedes wey Eso Ya casi lo logras Tú puedes Que se caiga Que se caiga No Eh, bravo Baja, baja Que bro Se siente rey Eh, loco Dale, espero que te caigas Voy, voy, voy Vamos wey Tú puedes ¿Qué estás pegando wey? Te vi Te vi Dale, Hugo Y Cata Pasen las dos al mismo tiempo No se caigan No se caigan Ahora pasen los tres ¿Los tres? Sí, los tres Soy todo maestro No No Uy, sigue ahí parado Pasen, pasen No Los tres últimos Vamos Sin miedo, sin miedo Eh Por favor Vamos wey, pasa No No te caigan Está temblando su mano No la pongas nerviosa Tocina Ya casi, ya casi está llegando Eso Felicidades a los que pasaron Simón dice Que me sigan Simón dice que vengan todos al ring Vamos, vamos Pelé, pelé Así se hace Tiene que haber Uy, qué pasó Salen volando Quedan dos, quedan dos Oh my God Y la ganadora es Chispi Algo que quieras decir No sé Ah, eres hombre Pensé que eras mujer Es que no lo hago por Roots ¿Cómo están muchachos? Digo Hola Ya llegué Hola Roxy ¿Por qué te demodaste? Bueno, agradezcan que vine Ya siéntate todo tieso Porque el único que se mueve Es la cucaracha Ahora sí, podemos seguir ¿Qué hacían? Recordábamos los videos Que grabamos en el 2023 Ah, como la vez que hicimos Una pelea épica de guantes Creo que sí me acuerdo Corre video Ya cucaracha Dime cómo hago Para no estar tieso Hola, esto es un Roxy Momentos Y como pueden ver Invité a mi amigo Roxy Sario Saluda ¿Ya puedo usar el guante? Hoy no Gracias Tocino por defenderme Bueno, ya Vamos a tener una pelea épica Y el que gane se queda con el canal Ah, fue por accidente Bueno, no pasa nada Salten si están listos Eso les pasa por pegarme Bien hecho Por acá Entonces ya están listos Para el combate Entre cucarachita y Roxy Ractor Saurio Saurio Porque todos quieren ver Una pelea entre ellos dos Lucharán con guantes El que sobreviva Se queda con el canal Estoy pro ¿Verdad? ¿Por qué no me pintaron? Uno, dos, tres, cuatro A pelear no vale usar hacks Se cae Ya puede pelea Puede pelea No corras Oye, oye ¿Qué te pasa el Dino Stahl? Déjate escapar No Me va a botar No No F, ambos perdieron ¿Saben qué significa? Que yo me quedo con el canal Hay que atacar la de Roxy Sario Vamos, vamos, vamos Atáquenlo, atáquenlo Así no era el trato Ya, pero ¿Cómo hace la cucaracha Para tener una animación Mientras nosotros estamos tiesos? Ya voy Dejen de preguntar eso Y ahora para continuar Con los recuerdos Escríbanme en los comentarios Feliz 2024 Ahora sí Disfruten de lo que se viene Por ejemplo este video Empecemos el juego Entonces sí, no tengo ni idea Tú te quedas acá Y yo voy a venir hacia ti Y te voy a decir Te reto a hacer un barco Del Pegroleo Y yo diré que acepto Oye tú Te reto a una competencia Construiremos cada uno Un barco de SICK El que llegue más lejos Gana Que gane el mejor tocino Ya Ay, ¿Cómo era? Déjame buscar una foto Oye, ¿No vale ver Ninguna foto de petróleo? No, yo no estoy viendo nada Te estoy vigilando No se vale Que sí Que sí Tú estás bien loco Loco tu vieja ¿Qué? Bueno, la cosa es que Estamos acá construyendo a mi gente Así que decídeme suerte Yo llevo años En la carrera de arquitectura Así que sé construir demasiado Ay, está quedando de lasco Reciente das cuenta Ah, ya lo arreglé Ya, ¿Qué decías tocino? Mira lo que has hecho tú Ahora lo pinto y listo Esto parece un Among Us ¿Por qué siempre me salen Among Us? No vengas a copiarte, eh Sé que estás ahí parado Para copiar Quieraste genial Faltan sus brazos, ¿Verdad? ¿Puedo ver? ¿Para reírme un rato? Se reí No No Con gusto te vas a reír ¿Qué es eso? Para que ya no te rías más de mí Espérate, espérate Me salió mal Ahí está Ya lo acomodé Ok, tocino ¿Estás listo? Como pueden ver Aquí está el mío Es algo muy humilde Ahora vamos a ver al mío Ahí está ¿Qué te parece? Hola ¿La impresioné? El que llegue más lejos Gana ya Mira, güey Adiós El mío me quedó genial Adiós Tengo a Zig de mi lado Sí que está conmigo Mira este cañonazo Mira No, no Sigue ahí, mira Ayuda No sé qué hice Mejor deja que la corriente te lleve Por cierto, aquí estoy ¿Qué es esa cochinada? ¿Pero está mejor que el tuyo? Entonces sí, no tengo miedo Espera, no te vayas sin mí Ya te vi ¿Estás bien? No Estoy sufriendo Piense que sí llegaremos No puedo, tira Está bailando Te van a alcanzar ¿Cómo puede conducir en el agua? Los otros tienen un carrazo ahí Me morí Punto para el tocino Hagamos ahora al Screech El que hace Mis oídos Ese Ya, ya Tú me entiendes Cada quien por su lado A construir al Screech Ay, ayuda ¿Qué estoy haciendo? Ya comenzamos mal ya Unos cuantos boquesitos después Ya terminé el mío Su cara ¿Qué onda? Tienes la misma cara Ay, el mío está mejor Ahora sí ¿Quién ganará? Voy a dejar que el agua me lleve La verdad ¿No quieres subir al mío? No, así estoy bien Pero el mío está feliz Bueno, ya mejor vamos Ay, no, ya fue mi barco Mira, me dejó sin antenas esa piedra Cuando quieras puedes rendirte Ahí está, mira Mejor voy así, la verdad Hola ¿Y tus antenas? Yo no las tengo Porque no las necesito Te apuesto que te gano Te apuesto que te gano con esta cosa Está bien Ya esto no parece un Screech Parece una cosa Parece un Sí Parece sí, dice Voy ganándote Te voy ganando, mira Toms, voy adelante No, no me empuje Lo hago para cuidarte Si tú vas adelante Tu barco se va a desarmar No puedo soportar esta cosa Yo te protegeré ¿Con qué pelo me vas a proteger Si ya no tienes? Mira, yo estaré adelante Para recibir todo el daño Muchas gracias, Tocino Qué amable Se volvió humilde Uy, ¿qué? Nos pegamos Tocino Algo está mal Tocino No importa Tú sigue nomás ¿Y ahora dónde me siento? No tienes más silla Ni silla, ni pelo Esta cosa ya no parece un Screech Ay, ya valió queso Ya valió queso No, cucarachita Ya está Ya estamos pelados Pero estamos acá Ahora que te veo bien No eres una cucaracha Sí, soy una cucaracha Este barco está lástima Pero llegamos No puedo Ya, ya, ya Por los pelos Mira, ya nos falta poco Cúrate cucarachita Que no es una cucarachita Sí, soy una cucaracha Que estás diciendo Se nos acaba el piso Sujétate, pégate Agárrate, Tocino Estoy sujetándome Agárrate No, yo también Estoy muriendo ¿Por qué nunca se cocina esto? Cajoxi Ya te vimos todos Con esta tremenda caja No me puedo esconder Hoy parece como si tuviéramos La misma box ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Estamos recordando Algunos momentos Que pasaron en el año ¿Quieres intentarlo? A ver, Cajita ¿Recuerdas algún video? ¿Cómo no me voy a acordar? Si hasta aparecí allí Por un rato Espera ¿Cómo se ponía el recuerdo? ¿No me sale? Necesito su ayuda Like a este video Para poder recordar Hayan acuerdo Gracias No sé si está fácil o difícil En pasárselo Ok, ya Voy a darle en jugar Veamos Jugar, a jugar, a jugar Ahí está Soy esa Soy esa Y soy esa también Hola Soy toda Soy esa también Yo también soy esa Soy esa también ¿Y quién es ese sonso? ¿Quién es ese sonso? No, dos sonso Se multiplican A ver ¿Qué le va a hacer a Roxy Sabreo? Le va a robar el periódico Pásame ¿Por qué se asusta? ¿Qué? ¿Qué van a hacer, wey? Soy Roxy Verano Ahí está mi personaje, ¿no? Esa cara ¿Qué está pasando acá? Yo tampoco sé ¿Qué causa? ¿Está temblando de miedo? What the fuck ¿Qué es eso? Parecen la policía Tantos tocinos ahí Ah, son demasiados Todos son clones Parece que mi personaje No se ha dado cuenta Ok, recién se da cuenta Ayúdanos La cucaracha, wey What? Ey, te llevamos Sí, yo también Te voy a arrestar Mira, este es Bananox Dice, oh no Nos han atrapado a todos A ver, ¿qué más dice? Pero no tengas miedo Tenemos un plan para derrotar al tocino Quiero saber de ese plan Ya, Sacha, vamos Voy detrás de ti Araño, sí Está la araña Que hace chistes malos Aquí está Cajoxi ¿Crees que tengo un buen olfato? Es una caja Puedo oler todos esos puertos secretos Cajoxi, ¿a qué rato me está diciendo Que hay algo secreto por ahí? ¿Cómo puede oler si mi nariz tiene? Está loca O loco Esta soy yo Chicos, miren Soy esa Aquí no puedo tomar el sol Necesito un poco más de espacio Y justamente todo el mundo Lo está rodeando Disfrutaré mis dosis diarias De rayo UV Para mantenerme brillante Y brillante Así se habla Rexy de verano Cada día más quemada A ver, vamos por acá Acá están todos los clones Si lo están pasando piola Mira, este está tomando el sol Este también está tomando el sol Modo feto ¿Qué? ¡No! Mi causa ¿Qué le pasó? ¿Por qué le ponen un esqueleto Para empezar? Están acá los clones, ¿no? Explótalos de una vez ¡Muerte! Cayó más tieso ¿Por qué cae tan tieso? Entra mi personaje ¿Cómo decir lo que está pasando acá? Oh my god Están todos Oli Yo acabé con él, ¿ok? ¡Sí! Yupi ¿Ahora qué va a pasar? Oh no ¡No metanme en arroz! Continuará Hoy vamos a jugar door Pero en modo difícil Lo han actualizado Y dicen que ni siquiera Se puede llegar hasta la puerta 1 Será verdad Lo averiguaremos Ya vámonos Súper hard O sea, modo difícil ¿Qué es esto? Este es nuevo, mira Cuesta mil Bueno, solo me voy a comprar Un encendedor Ni que tuvieras dinero Ahora sí, vamos Oye Han cambiado el lobby ¿Te das cuenta? ¿Qué está pasando tú haciendo? Oye, mira el cuadro de atrás Se parece a Pepe Pepe la rana, ¿no? Se parece a Pepe la rana Oye, la llave está detrás de ti Pero dice puerta 2 Dice puerta 2 ¡Bro! No hay que agarrar la llave 2 Porque obviamente es Groll Mira la llave 1 Sí, ya me di cuenta Ya, ahora sí Vamos a jugar Qitaron el cuadro de Pepe Ahora, ¿qué es eso? Parece un personaje de Mario Bro Yo, what's up, bro Hay que buscar la llave 1 Ayúdame, pues ¿Qué crees que hago? No estás haciendo nada Estás siguiéndome tú Busquemos en los cajones Saca tu cabezota Mira, ¿qué es esto? Un líquido El agua pitufo A ver, tómatela A ver ¿Y ahora qué? Ahora tengo una barrita azul En la barra de vida No sé qué hacer Espera, escucho la llave Aquí está, mira La escondieron bien Ya, 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 ahora sí Vamos Tengo miedo No sé qué vaya a pasar Busca los cajones Puede haber cosas importantes No confío en los cajones Sabiendo que el juego está extraño Hay cáscaras de plátano, boy ¿Y quién ha estado comiendo fruta? Mira, hoy una botella De Fortnite, ¿verdad? Ya mejor sigamos Cuidado que hay muchos plátanos ¡Parpadío! ¡No! ¡Me caí, bro! ¡Me caí! ¡No puedo ponerme! Esta carita aquí Puedes revivirte Espérame, espérame Bueno, hay que tener cuidado Con las cáscaras de esas Porque te resbala, boy ¿Cómo que recién puerta 5? No hemos avanzado nada Puerta 8 ¿Estamos atentos a lo que encontraremos? Hay un plátano acatorado, mira No me refería a eso Ya, puerta 9 ¡Ay, los ojos, los ojos! No, mire Sigue ahí, amiga Ya, ya, ya está Puerta 11 ¿Pero quién es el sonso Que come plátanos Si lo deja en el suelo A ver, ahora yo Ah, su madre Puerta 12 ¡Ay! Vamos, sigamos Hoy no te detengas ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue? La araña tiene otro sonido Ahora es un mono Espérate ¿Qué es eso? Ven ¿Los cuadros también serán groll? Por favorcito, no Oye, mira Encontré una pelota O una botella A ver Era mío Es agua bendita, creo A ver, ¿me lo bebo? Sí, tómatelo ¡Ay! ¿Qué pasó? Es una pelota para jugar ¡No! Oye, pero me dio risa eso Eso nos pasa por curiosos Puerta 1 Falta poco 2 Tengo la vela Esta vela te avisa Cuando viene Ru Mira, justo viene Ya, ya, ya Ahí viene Puerta 5 Apenas en la puerta 13 Pero abre, pues Llave inalámbrica Puerta 16 Cáscaras por todos lados Nosotros podemos O te lanzo esto Si te metes conmigo, güey Pero no he dicho nada Ay, ya, ten cuidado, güey Encontré otra vela Qué bendición Bueno, ilumina Que no veo nada ¿Dónde estás? Aquí está la puerta 21 Ay, no Vamos, vámonos Ya, ya, aquí estoy, güey No pasa nada, vamos Ya voy No, ahí no es Entonces, ¿dónde? Ahí no es Es acá No te veo Acá Gira, gira Gira Ahí, hola Ya, ven Ya, vámonos Otra vez oscuro Y otra vez la luz Allá Eh, espera Sé que algo va a venir justo ahora Uy, me asustaste Solo espera Uy, predicción Métete Ya, ya, ya Puerta 27 Puerta 30 Caramba, ¿cuándo habrá luz acá? Creo que acá sale el petróleo ¿Lo habrán cambiado? Yo quiero estar acá Yo quiero estar acá Oye, ¿qué? ¿Viste? ¿Qué es eso? Me agropelló Corre, corre, corre ¿Viene en carro? Ahora viene en carro ¿Quién está en carro? Ay, me agropella, güey Me agropella Me agropella Izquierda ¿Qué referencia? ¿Está de grasa de mí? ¿Está de grasa de mí? Avanza, no voltees No quiero voltear Estaba de grasa de mí Muy buenos tiempos No puede ser que el año se haya acabado muy rápido ¿Qué? Roxy de verano Hola Con que aquí están ¿De qué están hablando? ¿Es en serio? ¿Otra con la misma voz? ¿Pero qué esperas de mí? Toma asiento Pero ahí no Perdona cajita No te vi Babosa Estamos contando los recuerdos de este año Como por ejemplo La vez que jugamos en realidad virtual Son de mis vídeos favoritos Hola, hola ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué todo el mundo está jugando ajedrez? ¿Qué onda? ¿Quién va a ganar? Quita esa mano Oye, cucarachita ¿Sabes jugar ajedrez? Obvio, yo soy experta jugando ajedrez Entonces no sabes Quiero ver quién gana ¿Qué le pasa? Creo que se desmayó Pobrecito Amigo, estás bien Oye, ¿me dejas jugar contigo? Aquí, aquí, mira Yo quiero jugar ¿Tú quieres jugar? Nadie fue No vayas a destruir las botellas, ¿ah? Pero son latas Ni se te ocurra No, no, no Oye, mira ¿Qué es eso que está en el cielo? ¿Qué? ¿Hay un pájaro? ¡Te vi! Mira, ahí apareció de nuevo Aquí no está pasando nada No es broma, mira Hay una cosa en el cielo No, ya no Ya no voy a caer ya A la madre Ya ni modo Fue sin querer Le dispara Mira, yo también sé tocar videos de terror Hay un gato rojo Gato rojo, gato rojo Abajo hay otro gato más Me cargas un rato Oye, a veces estuve en el gato Pelé de gato Toma, toma Y perdí a este gato Para nada Tienes músculo Oye, ganí esa batería Ya, ya, ya Hagamos un concierto Tu toca algo, tocino Y yo canto Vaya, sí que soy bueno en esto No, tocino Ahí están los palos Ya sabía Dale, dale, dale Mira, ya conseguí tu micrófono Mira ese que está al frente Mira, tenemos un fan Caramba, qué buena rola Tenemos un fan Valió la pena pagar 10.000 dólares Túmale mambo Pa' que mi gata prenda el lomo Doe Ay, ya me cansé Bravo, bravo ¿Dónde está el baño? Acomodense Ya empieza la misa Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Con tu dinero Mis cuentas pagaré Gracias mi gente Si te gustó el concierto Deja tu like en este video Ahora mismo Fuera de acá Fuera Fuera Adivinen lo que estoy dibujando ¿Están listos? Ya ¿Qué es eso? ¿Quién es? No sé, la cilindrina Creo que le falta algo a tu dibujo Vamos a ver si conocen mis videos Ya, ¿Quién es? Es la antigua Roxy No Argo, tú dibuja y yo adivino Espera que borre esta mugre A ver si adivinan lo que dibujo Es una tetera Es una monga Todos adivinaron Es mi turno A ver, adivinen ¿Qué es eso? Es un árbol No estás ni cerca Ya estoy por acabar Ahora sí adivina Es Bo Esponja Está horrible, Bu Dicen Un Simpson, dicen Nadie adivinó Son mancos Ah, se me apagaron los lentes No La mano ¿Se acuerdan del video de retos de Rainbow Friends? Los retos que los queques dejaban en los comentarios No, no me acuerdo Retos de Rainbow Friends En el capítulo 2 Pero espérate, Tocina No te vayas ¡Alto! Tú me vas a ayudar a grabar los retos Es que siempre que me traes para un video de retos ¿Me pasa algo malo? No, tú vas a salir genial No te preocupes No te va a pasar nada esta vez Está bien Ya, vamos, ven Ven, ven, ven El siguiente reto Es hacer que Yellow, el amarillo con patas Se lleve al vecino Pero hay que hacerlo a propósito O sea, que no se enteren Así que No le vayan a decir, güey ¿Qué? ¿Por qué hablas sola? No escuchaste nada, ¿verdad? Obvio, tú no tienes orejas ¿Cómo vas a escuchar para comenzar? ¿A dónde vamos ahora? Ahí viene verde Ahí viene la verde Es inofensiva ¡Mira, se lo llevan! Pobre sujeto Ahí viene el otro ¡No! ¡Corre, Tocino! Mira, Tocino Si te quedas parado Él te da un regalo Te lo juro A ver ¡Ay, mi espalda! ¡Baila, Tocino, baila! Así te suelta ¿Cómo me suelto? Tienes que cerrar el juego Así saltas ¡Tocino! ¡Salta ahí! ¡Ahí! Ayúdame a salir del mapa ¿Te saliste del mapa? No te preocupes Yo te voy a ayudar a salir de ahí ¿Tú me dijiste que no pasaría nada malo? Quédate quieto Yo voy a venir y te voy a salvar Voy a buscar al pájaro amarillo ¿Dónde estará? Aquí está, aquí está Ven, llévame Todo sea por salvar a mi amigo Tocino Él se metió en esto por mi culpa Ya, ya, mírame, mírame Aquí esperando No demores, eh Espérame, güey, espérame Apunta bien hacia el castillo inflable ¡No! Me acuerdo cuando se mistieron de la bola azul ¿Grimay Shake? Sí, ese Bueno, hoy estamos con el Tocino Solo que el Tocino ¿Qué pasa? Estamos presentando un video Ayuda, no entiendo Era un mal lugar para presentar Bueno, ya Este video va a tratar de momentos divertidos Vestidos de Grimmay Shake Ofreciendo la bebida Hola, ¿por qué desperdician comida? Yo también traje comida para la fiesta Hola, ¿ya llegó tu payasito? Ya llegó el payaso Y tenemos bebidas De Grimmay Shake ¡El policía! ¿Qué hace acá? ¿Por qué nos quiere bombardear a cada rato? Acá hay una chica arriba ¿Hola? Ahí viene la poli ¿Por qué no nos deja en paz? ¿Qué te pasa? Mira, el policía se pone a robar la casa ¿Qué es esto? Literalmente, latinoamérica Acá, este No cerró la puerta en la cara Hola ¡Cállate tú! ¿Por qué tan agresivo? Oye, ¿me regalas un globo? Oh, no Creo que tiene poquitos globos No te va a regalar Oye, chico ¿Para qué demonio están las puertas? ¿Verdad? Es mi casa Entro y salgo como quiero ¿Quién usa las puertas en pleno 2023? Nadie ¿Se va a meter a su casa? ¿Cuando abra su puerta entramos? Ya, ya, ya En Grimmay Se ardió Vamos a robarle Robarle ¿Dónde está todo? Acá, acá No, no, no se puede Ya le he hecho llave a todas las puertas Está cerrado No No Me banearon Me banearon Ay, se hizo de noche Espérame que llevo al mono Ese mono no sirve para nada, tocino Un televisor Mira, mira, mira Tiene una botella de jugo ¿No quieres este que está más rico? Tienes que decir que sí ¿On? ¿Qué significa on? Es que está hablando en idioma televisor Ah, mira, sí la tiene ya Ya tenía la bebida Dice que sí le gustó ¡Se murió! No le gustó la bebida Oye, mira lo que dicen estos NPCs ¿Qué dice? ¿Buscamos el mismo novio? ¿Qué es esto? ¡No! Te rechazaron, Grimace ¡Pum! ¡Ah! ¡Mira lo que hicieron! Ya sé, me voy a poner guapo A ver, a ver ¿Qué es eso? Hola, soy yo, el Grimace Ahora sí me veo guapo Y bueno, ¿qué opinas ahora? ¡Oh, sí! Así somos los tocinos ¿Y cómo olvidar ese tremendo día En el que jugamos con Lina? ¿En Drophaven? ¿Estuvo demasiado divertido? Estoy seguro que todos se acuerdan Hola, hoy estoy Espera, todavía no estoy platicando Sí, tranqui El stalker Con su mono Hola, estamos acá en un nuevo video Y estoy con Lina Hola, Lina ¡Holi! Y vamos a estar pidiendo dulces O te robo la choza Acá en Drophaven A ver, Lina Ponte la skin de la cucaracha ¿Me la pongo ahora? Sí, sí Oh, my God Ya está, ya está Lina cucaracha Porque le dije Oye, tienes que ir Tratando de cucaracha La amenacé Me voy a poner No, esta no era Yo también tengo que estar como Lina Yo te veo igual Espérate Ya No, esto no es una cucaracha Ahora sí Listo Ahora sí Y a grasa El tocino está de camarógrafo Tocino es tal que Como dice Lina Le da miedo Ya me reemplazaron ¿A qué casa quieres ir, Lina? Uno se está acercando Se está acercando Vamos a alejarnos No, corramos, corramos Acá hay alguien en la casa A ver Dame dulces O me meto en tu ¿Qué? ¿Ya te metiste ya en la casa? Me hizo upa Estoy encerrada No, Roxy, me banearon Y solo respiraste Cucaracha herida En un minuto te banearon Aquí está el tocino Haciendo ejercicio Ayuda Soy una cucaracha herida Te voy a resucitar Para que revivas Ni modo que para que mueras A ver No te acostaste Haciendo palmas Hasta que revivas Pues no importa Eso fue suficiente Voy a intentar yo pedir dulce Voy a intentar yo Hola Parece que tuve un accidente de auto Porque tiene unas muletas Me abrió la puerta, eh Me abrió la puerta Es una trampa Te va a banear No, no No Te lo dije Que banean al tocino también ¿Por qué no lo banean a él? El tocino es el único Que se está salvando por ahora ¿Me da permiso de robarle? Gracias, no demoro No, ya lo banearon Ya lo banearon ¿Cuándo has visto Dos cucarachas en una moto? Nunca Nunca Solo pasa en Bruja y Ben No hay forma de que rime bien La motoracha No Motoracha, esa Acá sí hay alguien Están en la habitación No creo que bajen Ay, no, linda Mejor los dejamos A ver Te manda Vámonos, vámonos Cosas de Brookhaven Hola, soy Se le censuró Pobrecita La gente de Brookhaven No está haciendo muy buena onda Para el Halloween No tiene espíritu No tiene espíritu Ojalá, güey Y nadie No, Halloween Halloween Eso ¿Dónde está el tocino? Lo perdí Llegó la dueña Con bikini, ¿no? Señora, estamos en otoño Hace frío Abríguese Dulce Ogruco Se va Ay, nos ignora ¿Sabes por qué no nos quieren dar dulce? Porque todavía no es 31 de octubre Es verdad Eh, la niña nos va a dar una manzana Por favor, una manzana, niña Eh, me la dio, me la dio Sí A mí también, a mí también Nadie me invita a nada Ay, no puedo creerlo Al fin nos dan algo Mira, tocino Mira, nos dieron algo ¿Y a ti qué te dieron? Un mono Estás con ese mono desde Navidad, de hecho Ah, te dieron la bolsa de dinero No se la dieron de forma voluntaria Pero bueno Se la robó La niña fue la única que vestió un dulce Y si la adoptamos Está como que huérfana igual ¡Nos robó la moto! ¡Nos robó la moto! ¡No! ¡No, chocó! Oye, niña, ¿estás bien? No, desapareció ¿Si fue otra dimensión o qué? Bueno, yo ya no estoy vestida de cucaracha Si vos sos un pollo ¿Puedo ser un pollo? Sí Te concedo para que seas un pollo Espérate, te hago la emotiza ¿Ya puedes ser un pollo? Esa es la forma Hola ¿Y por qué ese pollo tiene antenas? Ni idea Yo soy un pollo cucaracha Yo creo que la gente nos baneaba Porque les dábamos asco ¿Y crees que este disfraz va a ayudar? Yo creo que sí ¿Qué dices tú, tocino? El tocino está haciendo videollamada ¿Qué? ¿Qué dicen acá? Ajá, ajá ¿Estas personas hablan español? Sí La que anda bailando sola Mira, está cantando la de peso pluma Dame dulce Hola Yo soy peso pluma Me da dulce ¿Eh? ¿Qué hace el pitufo acá? Pitufo ¿Eh? ¿La policía chocándole a un civil? ¿Qué clase de latinoamérica es esto? A ver, vamos a poner ¡Viva los pollos! Sí Los pollos hermanos Los pollos Hermanos Listo Y un bailecito Voy Lo doy todo bailando Puliquita gatito Al final nunca se cocinó Este malvadisco todo queso Oigan, miren quienes vinieron Oigan, miren quienes vinieron Hola, llegamos justo a tiempo para lo más importante Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxy K Y quiero agradecerte por haberme acompañado a Grobaño más en el canal Espero que te haya gustado esta recopilación de fin de año Y no digas muy corto el video No, mentira Se les quiere mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!